Se va a realizar una asamblea en Temperley, en Cultura Sur, de la Coordinadora Sindical Clasista, donde vamos a participar sindicatos, comisiones internas, agrupaciones del movimiento obrero de toda la zona sur, y que va a tener la presencia del diputado nacional Néstor Pitrola, y que tiene como objeto, aparte de ir discutiendo las cuestiones que hacen a toda la problemática de nuestros sindicatos, comisiones internas, el congreso que se va a realizar en el Lunapar el 8 de noviembre, que es un congreso del movimiento obrero y la izquierda, que tiene que ver con un planteo de salida política a esta situación y también de salida sindical. Cómo los trabajadores nos organizamos frente a esta situación que se está viviendo, de despidos, suspensiones, deterioro del salario, tercerización, fraude laboral, precarización, cómo nos defendemos, pero a su vez, cómo nos paramos frente a la instancia política que está viniendo en la Argentina, que hay elecciones el año que viene. Así que la asamblea que se va a hacer mañana es muy importante, porque tiene que ver con una serie de actividades que se vienen realizando en función de este congreso que va a tener una importancia histórica. Primero tuvimos que modificar el estatuto, porque nuestro estatuto marcaba una zona de influencia de 13 distritos del Conurbano Sur, pero nacieron las delegaciones, ya estamos en Santa Fe, en Santa Fe Capital, en Rafaela, en San Lorenzo, en Carmen de Patagones, en Tucumán, en Puerto Deseado, en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia y en Mendoza. También están haciendo la semana que viene una delegación que se va a hacer la asamblea para instalarse en Cuartel Noveno, y otra asamblea que se va a realizar la otra semana para la delegación de Matanza. Así que la actividad es muy intensa, sumado a eso, la pelea que venimos dando con el tema del trabajo en negro, como yo lo decía recientemente, que arrecia, porque, bueno, el producto de toda esta crisis, se profundiza la cuestión con el trabajo en negro. El CITRAIC se suma a ellos, o sea, nosotros estamos transitando una experiencia, y sobre todo los compañeros más jóvenes que se han sumado a la actividad sindical, estamos transitando una experiencia inédita, porque para muchos de nosotros que provenimos del peronismo, entendemos que ya la metodología sindical que se viene utilizando es una metodología que ha llevado al atraso y a la entrega de muchos trabajadores, incluso a la entrega de parte de los recursos naturales, porque somos los trabajadores los que tenemos que defender el petróleo, el agua, los recursos que este país tiene, ¿no es cierto?